De Gecko Pro Tour comienza su cuarta temporada consolidándose como uno de los mejores torneos de invierno de toda Europa, dando la oportunidad de poder disfrutar del golf entre los meses de noviembre a marzo. En esta ocasión, la primera prueba del torneo se celebró los días 11, 12 y 13 de noviembre en los campos de Añoreta Golf y Baviera Golf, y contó con 90 jugadores de 22 países. Me parece extraordinario, y sobre todo la capacidad de convocatoria, que han jugado 90 profesionales, y eso es muy importante, y mantenerlo durante estos cuatro o cinco meses de octubre a marzo, me parece una iniciativa que deberíamos tomar nota en otras asociaciones y demás para fomentar el golf, evidentemente. Esta nueva temporada comienza llena de novedades que hacen que el interés de los profesionales por este torneo vaya siempre en aumento. Un formato más atractivo, con más campos en los que jugar, más dinero en premios, y torneos de tres días que contarán para el ranking nacional. Además, está apoyado por la Real Federación Española de Golf y la Federación Andaluza de Golf, que aportará árbitros para los torneos de tres días. Un circuito como este, la Federación no se podía quedar atrás, y tenemos que apoyar y dar lo poquito o lo mucho que podamos dar. Es importante, el paraguas de la Federación, tenerlo en un circuito le da también un caché, que tenga a una Real Federación Andaluza de Golf apoyándolo. Y bueno, yo creo que estaremos ahí porque este noviazgo está funcionando y estamos todos contentos, evidentemente. Es la manera de que realmente tenga un fruto, porque si no el interés lo acabas perdiendo. Si solo juegas por el hecho de competir, bueno, aparte de dinero, pero te debe ir dando acceso a algo más, te debe seguir para dar más pasitos, si no la verdad es que el interés lo pierde. La gran novedad de esta temporada 2014-2015 de The Gecko Pro Tour es la realización de los torneos de tres días en dos campos diferentes. Las dos primeras jornadas repartirán a los jugadores entre los dos campos, y se producirá un corte con los 30 mejores y empatados que jugarán la jornada final en un mismo recorrido. Es emocionante probar algunas cosas con el evento de dos y tres días. El evento de tres días permite a más jugadores que ven y jugar. Es lo que todo el mundo deseábamos y es lo que estamos pidiendo, porque así cuenta para el ranking nacional, aparte que la competición yo pienso que es mejor, o sea, hay una mayor selección, puede ampliar el número de jugadores, o sea, el camino es el correcto. Luego, pues bueno, habrá campos mejores, peores, pero la idea es magnífica. Dos días los profesionales muchas veces les falta el final de fiesta, ¿no? Yo creo que la iniciativa de hacerlo tres días, incluso, yo lo he comentado con profesionales y les gusta mucho más que dos. Que haya corte, que tienen ese tercer día para poder dar lo que no han dado en dos días. En esta ocasión, los campos que han inaugurado este nuevo formato han sido Añoreta Golf y Baviera Golf. Ambos diseñados por José María Cañizares se sitúan en la costa este de Málaga, en la zona de la Axarquía. Añoreta Golf, inaugurado en 1990, es un campo de 18 hoyos, par 72 y 6.016 metros de recorrido. Para nosotros es un honor, ¿no?, que Gecko, pues esté aquí con nosotros. Nos sirve de escaparate y para poder mostrar a aquellos que no nos conocen, pues nuestro magnífico campo. El campo está en unas condiciones excelentes, sobre todo los greeners. Los greeners están muy rápidos, lo hemos preparado con ciencia para ello, para que los jugadores se encuentren unos greeners excepcionales. Baviera Golf, inaugurado en 2000, cuenta con 5.609 metros y par 71 en sus 18 hoyos. Es un campo para todos los tipos de hándicaps, es un campo que no es largo, pero luego tiene mucho movimiento en los greeners, tiene agua, la dificultad, siendo pares 4, por ejemplo, no muy largos, luego los greeners lo complican bastante. No he estado jugando en este lado de Málaga antes, pero Baviera es un buen lugar y he disfrutado mi tiempo aquí, y estoy esperando volver a este lugar en el frío. Los cursos son buenos, son muy cortos, así que hay muchos de los irons en el tío. No he hito un driver los últimos dos días, muchos de los dos irons, muchos de los cuatro irons en el tío, así que tienes que ser agresivo, ir a los greens y hacer algunos putos para ganar aquí. Ambos son campos amplios, con una gran variedad de golpes que forman un desafío para todo tipo de jugadores. Las dos primeras jornadas iban a estar marcadas por el fabuloso arranque de Jorge Simón de Miguel, que aunque jugaba su segundo torneo como profesional, se pondría en cabeza con 137 golpes. Como profesional es mi segundo torneo, lo que pasa es que había jugado hasta ahora una prueba del circuito de Madrid, que es a un día, los lunes y demás, y ya era un poco la última prueba que yo no tenía nada que hacer. Entonces, la jugué un poco como estreno y demás, para no tener la presión de estrenarme en un torneo como este más importante. Seguiría Marcos Pastor, un veterano ya en este torneo, que entregaba tarjeta con 138. Miguel Quirós con 141, Gervasio Cuquejo con 142 y empatados Matthew Webb y Adam Sagar con 143 golpes, pasarían a formar parte del top 10 de jugadores que encabezarían la tercera jornada. La tercera jornada comenzaba soleada y sin que el viento hiciera presencia, lo que daba unas condiciones inmejorables para el juego. Jorge Simón de Miguel y Marcos Pastor, que jugaban en la misma partida, demostraron su un buen juego hoyo por hoyo. Simón de Miguel conseguía hoyo con un buen pat en el green del 7, dándole su cuarto birdie de la jornada. Mientras, Marcos Pastor se quejaba durante todo el torneo de su pat, que le mantuvo en el par del hoyo casi toda la jornada. Gabriel Cañizares y Daniel Osorio, que jugaban en la misma partida, no consiguieron hacerse con el campo y se mantenían en la mitad de la clasificación, viendo Osorio quedarse la bola a milímetros del hoyo y Cañizares buscar qué había hecho saltar la suya. En el green del hoyo 12, tanto Carlson como McNamara se quedaron a escasos centímetros del hoyo, mientras Eric T. Johansson conseguía un buen golpe. A falta de tres hoyos para terminar el campo, Eric T. Johansson había conseguido firmar cinco birdies, que le acercaban a los primeros puestos, pero un bogey en el hoyo 15 no le permitía relajarse. Lo mismo le sucedía a Carlson, que llevaba un total de cinco birdies y tres bogeys, que le harían tener que darlo todo en los tres últimos hoyos. Iniciar la jornada con seis golpes bajo par hacía que Jorge Simón jugara con bastante tranquilidad y siguiendo siempre su plan de juego. Tras un bogey en el hoyo 2 y cuatro birdies en los primeros nueve hoyos, sumaba nueve golpes bajo par para enfrentarse a la segunda mitad del campo. Llegados ya al hoyo 18 y jugando a Simón de Miguel con una ventaja sobre sus rivales de más de siete golpes, solo faltaba decidir el segundo y tercer puesto. Parece que ha sido comodísimo, pero para nada. Empezaba el día un golpe. Y el primer hoyo era la que hacía a Verdi, pero luego enseguida un bogey al hoyo 2. Y luego, pues eso, tener la sensación de llevar a alguien todo el rato pegado atrás, que ha sido así hasta el hoyo 5 por ahí, que yo he empezado a jugar un poquito mejor. Hemos estado ahí pegados todo el rato. Lo que pasa es que me ha empezado a salir todo desde el principio, he jugado muy bien, he tenido muchas oportunidades de Verdi y por suerte la clave del gol, que para mí es el pato, ya ha salido. La cuarta temporada de The Gecko Pro Tour 2014-2015 tuvo a tres jugadores empatados en el tercer puesto. Niklas Carson, Rubén James Kaller y Marco Pastor, todos con un total de 213 golpes, uno bajo par. La verdad es que me habría gustado jugar mejor, pero bueno, sabe, el resultado es positivo, más o menos empieza de arriba, así que la semana que viene será mejor. Eric T. Johansen, que jugaba en la misma partida que Carson, consiguió una segunda posición, merecida por un buen juego, sobre todo en la primera mitad del campo. Fue un comienzo difícil de la semana, con mucha lluvia y desgracia, pero después del día, me he empezado muy bien, y yo estaba 5 a 5, y hice algunos bogeys en el final, pero hice un Verdi, así que terminé bien. Como campeón indiscutible, Jorge Simón de Miguel, con una tarjeta de 205 golpes, 9 bajo par, firmada con 15 Verdi y 6 bogeys, que Gecko Pro Tour le daba así su primera victoria como profesional. Ha sido llegar y besar al santo, ¿quién me lo diría? Después de tanto tiempo jugando, tantos años entrenando, tanto tal, que alguien me dijera que ya enseguida me iba a encontrar con una primera victoria, además con un fin de jugadores que creo que ha sido bastante bueno, además, ha habido grandes jugadores aquí de Challenge, de Tour y demás, y luego sobre todo de la forma en la que lo he hecho, estoy bastante orgulloso de cómo lo he hecho, porque he escogido un plan de juego durante toda la semana, sabía cómo quería jugar cada hoyo, y creo que no he variado mi plan de juego en ningún momento, por ningún cabreo, ni por ansiedad, ni por ver a mis compañeros jugarlo de otra forma. De Gecko Pro Tour volverá a darse cita los próximos días 17, 18 y 19 de noviembre en los campos del Marbella Club Gold Resort y Río Real Golf Club en un torneo de tres días. Lauro Golf Club y Guadalhorce Golf Club serán los siguientes en acoger los días 24, 25 y 26 de noviembre el próximo Tour.